Seguimos en Estados Unidos, pero revisamos temas que a esta hora son actualidad. En las próximas horas, el antiterrorista cubano René González deberá presentarse ante un tribunal probatorio en ese país para conocer su situación tras ser puesto en libertad. Nuestra corresponsal Aiza García nos trae más información desde la Florida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues esta noche vamos a platicar con Andrés Gómez, quien es director de la revista Areguito Digital. Andrés Gómez vive en Estados Unidos, en la Florida, en Miami, específicamente desde el año 1960, cuando fue traído por sus padres a la edad de 13 años. Andrés Gómez conoce mucho de cómo se vive aquí en esta ciudad. Y por eso le vamos a hacer preguntas tales como, ¿qué va a pasar con René González, el cubano antiterrorista que fue liberado el pasado 7 de octubre, o más bien, que salió de prisión el pasado 7 de octubre y que ahora va a tener que vivir en condiciones de libertad condicional o supervisada? Mira, el peligro es el peligro que le representa a la vida de René los terroristas que él infiltró. Por lo tanto, tiene que vivir una vida extremadamente restringida. Es decir, prácticamente va a tener que seguir estando en prisión sin estar en prisión. Tiene que tener una vida extremadamente restringida porque su vida peligra, especialmente si se decide por las autoridades competentes en estos casos que debe vivir en el sur de la Florida. Ahora bien, la ultraderecha aquí en Miami, en la Florida, ha tenido un discurso bastante hostil y duro contra los 5 cubanos que han estado encarcelados durante todos estos años y fueron arrestados en el año 1998. ¿A qué se debe esto, Andrés Gómez? Porque la derecha de la comunidad cubana emigrada mantiene la necesidad de que Estados Unidos continúe con su política de agresión permanente en contra del pueblo cubano. Todo lo que ellos hacen en términos políticos contra Cuba es para aumentar el nivel de agresión o ayudar a mantener el nivel de agresión, incluido el bloqueo, en contra del pueblo cubano. Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista con Telesur. Nosotros recordamos que en las próximas horas René González tendrá que presentarse ante un oficial de probatoria para saber cuáles son las condiciones de su próxima circunstancia en la que va a vivir, que se llama libertad, bajo condiciones de libertad supervisada. Por lo pronto regresamos los micrófonos a los estudios en Caracas, Venezuela.